Hoy venimos a hablar de la campaña EFSA y MAPA sobre concienciación de sanidad vegetal, Plant Health for Life. Plant Health for Life es una campaña europea que pretende evitar la introducción de flores, plantas y otros productos vegetales de fuera de la Unión Europea en nuestros viajes de verano. Así como impulsar la jardinería responsable y concienciar a las nuevas generaciones. ¡Gracias!